Hacemos un paréntesis en la línea de tutoriales que veníamos siguiendo, en la que estábamos desarrollando un sencillo juego para cogerle el pulso a Unity, para explicar una serie de funciones que expone la clase MonoBehaviour y que simplifican bastante el acceso a los eventos de ratón. Hemos preparado para ello un nuevo fichero llamado Input2, donde ya hemos añadido esas funciones, además de algo de código para gestionar de forma muy breve y solamente por verlo de pasada, las pulsaciones sobre pantallas táctiles y la lectura de acelerómetros. Entre las funciones que hemos añadido figuran OnMouseDown, OnMouseUp, OnMouseEnter, Exit, Over y Drag, que para funcionar requieren un componente colíder. Los nombres de las funciones son bastante descriptivos. Down funciona cuando hacemos clic en el botón del ratón, Up cuando dejamos de presionar el botón del ratón, Enter cuando el cursor entra en el espacio que ocupa nuestro objeto, Exit cuando sale y Over mientras se mantiene el cursor sobre el objeto. Vamos a verlo funcionando en la escena. Efectivamente, al entrar salta el evento OnMouseEnter y mientras el cursor está dentro del objeto, vemos el OnMouseOver en la consola. Al salir, salta el evento OnMouseExit. Si hacemos clic sobre nuestro objeto, lanzamos el evento OnMouseDown y al soltar el botón, el OnMouseUp. Es interesante comprobar que el evento se dispara incluso aunque el cursor ya haya salido del objeto. OnMouseDrag se dispara al pulsar el botón del ratón sobre el objeto y mover el cursor por la pantalla. Lo interesante de estas funciones es que también son útiles en pantallas táctiles, es decir, responden a pulsaciones sobre las pantallas. OnMouseDown será el equivalente a detectar la pulsación de un dedo en una pantalla, a para levantarlo, etc. Si quisiéramos gestionar múltiples pulsaciones, tendremos que hacer uso de la librería Input accediendo a Touches, que efectivamente es un array de todas las pulsaciones detectadas en un instante determinado. Cada pulsación se autogestiona, es decir, el gesto cero continuará siendo el gesto cero desde que comienza hasta que termina. Y para saber precisamente en qué fase se encuentra, tenemos las constantes Touch Phase, que incluyen Begun, cuando comienza la pulsación, Move, cuando el dedo se está moviendo sobre la pantalla, Stationary, cuando el dedo está quieto sobre la misma posición, Ended, cuando levantamos el dedo, y Cancel, que es una fase especial que ocurre cuando se cancela el movimiento por causas como acercarse el teléfono a la cabeza para responder una llamada o si hay demasiadas pulsaciones a la vez en pantalla y el dispositivo no puede gestionarlas. En cuanto a los acelerómetros, podemos acceder a través de Input de nuevo con el vector Acceleration, que contendrá dentro de cada eje, X, Y y Z, el cabeceo, el alabeo y la guiñada, es decir, la orientación del móvil en cada uno de los ejes. Recordemos que la aceleración de un móvil se mide respecto a la aceleración de la gravedad, así que lo que queramos hacer con ella, pues ya dependerá de la aplicación que estemos desarrollando. Los acelerómetros se leen a una frecuencia superior a la del renderizado en pantalla, así que a través de Acceleration Events debemos acceder a las lecturas intermedias para permitirnos hacer distintos tipos de operaciones, como por ejemplo predecir el movimiento de un gesto. Para hacer una prueba completa de este código, haría falta crear una build y pasarla a un dispositivo con pantalla táctil, como pueda ser Android o iOS, o en general en cualquier dispositivo con una pantalla táctil donde debería funcionar. Gracias. 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 Gracias.